Las intervenciones pertinentes respecto del punto que estamos tratando de los diputados de guerra, Están y González y Juan Andrés Mejía, y de las exposiciones que ellos hicieron, todas por cierto muy coherentes y muy bien fundamentadas, extraje algunos datos protuberantes que uno debe señalar, sobre todo para poner el acepto.